Hola amigos del canal RANDOM, aquí estamos en la Madrid Games Week. Buenos días a todos y bienvenidos a esta conferencia de Playstation que sirve como arranque de Madrid Games Week, la mayor feria de videojuegos de nuestro país que comienza hoy aquí. Playstation ocupaba casi la mitad de uno de los pabellones, stands con Metal Gear, Mids for Speed, Uncharted 4 con vehículo y chica incluido, Destiny, Hollow Duty, Playstation VR, Battlefront con un TIE Fighter impresionante, y la otra mitad de este pabellón estaba dedicado al resto y a tiendas que, por cierto, eran bastantes. Evidentemente no podía faltar una de game. Hola chicos, aquí detrás tenemos la zona de desarrolladores y vamos a visitar a un buen amigo mío. Jaime. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa tío? Aquí tenemos a Jaime de Kaleido Games, el CEO, el programador, el todo. Bueno, cuéntanos qué tal va el proyecto. Va bien, va bien. Mira, hemos montado una máquina nueva. Y bueno, hemos empezado las ferias de nada, hace, ¿qué era yo? Hace una hora, por lo menos. Hemos montado hace menos, pues, ahora espero que venga la gente a jugar, que ya me están jugando varios, pero bueno, que vengan los jugadores, no los programadores, que eso... Bueno, ¿y cómo va yendo el juego con Etsy? Le va costando, le va costando, porque no puedo hacer pullis. Lo hago yo todo, todo yo, pues, le cuesta mucho. A los que me conocen ya están hartos de... De... No los quieres que pongo dentro de los mensajes y tal, pero claro. Y sale. ¡Tremendo! Mira, esto es como... Bandai Namco tenía un buen stand, con un Shenron gigante arriba, y se centró en sus principales franquicias. Dragon Ball, Caballero de Zodíaco, One Piece, y Naruto. Esto sí que no esperaba encontrármelo, Basinger Z. Pero además de juegos actuales, también teníamos sesión retro. Bueno, y ahora estamos en uno de los stand más importantes de la Game Week, que es videojuegos por alimentos. Bueno, esto hay que decir que no se me ocurrió a mí, yo soy un Minion, ¿vale? Esto se le ocurrió a Pablo Avilés, de la Asociación Asurviva, que dijo, pues, que ya estaba un poquito harto de todo este asunto, de la crisis y tal. Y entonces decidió, pues, crear este tipo de iniciativas. Y es, bueno, básicamente, digamos que se puede decir que es una especie de tienda, entre comillas, porque ahora ve la diferencia. Nos van donando lo que son videojuegos, ya sean gente o empresas grandes, ¿vale? Pues, como por ejemplo, tenemos a IGN, está Sony, está Game, ¿vale? Y entonces, nos donan esos videojuegos o tema de merchandising, y se le pone un precio, pero en kilos de comida no perecedera. Entonces, pues, digamos que cada coca, pues, tiene un precio. Esto, por ejemplo, se podría decir que son 5 kilos de comida, entonces traes los 5 kilos de comida, y se te entrega este cacharro. ¿Vale? Esto, una vez hecho, los llevamos a distintas asociaciones. ¿Con los 2 kilos de arroz que te he dado, qué se optaría, por ejemplo? ¿Con 2 kilos de arroz? Vale. Pues, con 2 kilos de arroz, por ejemplo, podríamos, tenemos estos juegos, que son de 1 euro, no 1 euro, 1 kilo, hay. Es de estos juegos que son de 1 kilo. Todos estos juegos son de 1 kilo, prácticamente toda esta. Las barajas de cartas también son de otro kilo. Esto ya iríamos a algo más, más caro. Esto ya son 3, 5 kilos. Además, a mí me ha hecho recuperar lo que es la compra con la gente realmente. No sabía yo que había tanta gente tan solidaria. Estar metido en esto hay que dar cuenta de que sí, la gente es buena y todo. Sí. Me gusta. Muchas gracias a ti por la entrevista. Y bueno, ya nos veremos en siguientes eventos. Claro que sí. Venga, hasta luego. Hasta luego. El stand de Assassin's Creed incluía la posibilidad de realizar un salto de fe, tras hacer la cola correspondiente, por supuesto. ¿Vais a saltar o no? Sí, la copa me voy a tirar. Un salto de fe, ¿verdad? Qué pereza me da saltar. Todavía no hay estructura que nos ha vuelto a lo largo. Así que también nos animamos a hacer un salto, que no salió como esperábamos, pero bueno. En fin, una jornada muy interesante y divertida, pero sin las grandes novedades de eventos internacionales. Así que, ¡hasta la próxima edición! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!